hola hola cariola tuyo rey de vuelta aquí en este vídeo les voy a enseñar la barbie barbie extra que compré desde el número 13 recuerden que yo les contaba que las barbies extras no me gustan pero ya me andan enamorando en unas cuantas cuando vi esta inmediatamente me gustó nunca la había visto es la número 13 como les decía me costó 11.99 y de estas como que me empezó a gustar esta y esta estos dos me empezaron a gustar ya tengo esta este pero vamos a abrirla como ya saben que como es la onda aquí la voy a abrir me encantó mucho esta muñeca y es una es una qué pasa de aquí no no soy cuidados en abrir estas cosas nada más quiero la muñeca que salga para verla está pasando pero bueno y está y había muchas está súper guapa esta muñeca me encanta como es súper guapa muy guapa este a ver es que como es ay es que odio todos estos empaques pero ay a ver a ver que otra cosa que tiene aquí vamos a ver vamos a ver ya saben que yo estoy bien tosco a ver su manita aquí amas amas no sé por qué se la había quitado esta mano para que no le quede vaya ay my God es un poco difícil ponerse la roca bueno ya la liberamos a esta nena como les decía es la 3 la 13 vamos a liberar todas las cositas que trae trae unas gafas ay 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 who is that i'm in the middle of something don't come in here ya están andando late las chamacas parece que estoy aquí en el cuarto estoy bien calladito digo ahorita que están calladas voy a voy a hacer este video pero es como que no sé si sienten o qué pasa que ya están andando hasta le puse seguro a la a la puerta porque no me están andando y puedo hacer el video ay 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 Dios mío voy a abrir estas cosas ok dejen poner todo esto junto aquí porque ya las oigo peleando y gritando a estas chamacas como siempre dónde está dónde está y cómo se abre esto qué difícil por qué está tan difícil de abrir no abre esto qué pasó tonto oh my god qué estúpidos nada más es que los empuje y salen empujados soy un estúpido a veces soy un tontito pero bueno vamos a ver la foto cómo es lo que trae cómo tiene que poner todo ok oh trae una buena ok trae bueno aquí está fíjense qué cara tan chula qué cara tan chula me gusta mucho esta cara qué linda cara se me hace muy hispana muy bonita es un rostro súper lindo con sus aretes estos aretes odio estos aretes en las tres nuevas Barbies los odio es una porquería de aretes no me gustan para nada pero bueno estos aretes son lo más horrible que han hecho en estos muñecas pienso yo una porquería de aretes pero esa cara está chula fíjense trae su trae un collar ay me encantó muchísimo esta muñeca y chamarra está chula también es como una porrista o como una este qué linda está muy linda esto es para que yo creo no manche la ropa no sé qué pero la vamos a dejar así porque le voy a poner la ropa para atrás es de cuerpo Kirby llenita sus brazos ya es la segunda la primera Kirby la primera que compré fue el cabello azul que me gusta mucho que no sé ni dónde está porque la Trina la agarró quiero comprarme otra para mí porque ya la agarró Trina ya jugué con ella y cuando juegue con las muñecas esas ya no las quiero porque ya quiero para mí y estas no se las voy a dejar y trae su que dice Malibú y su esto no me gusta vamos a pintar ya para qué ay qué chula ay 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 qué bonito me gusta me gusta me gusta mucho fíjense sus botas este como digo esa articulada muy linda trae sus gafas yo pensé que estos eran de ella pero no claro como que sí que le quedan hasta le quedan pero son los del animalito del perrito no sé por qué el perrito trae gafas o si es y en el perrito este perrito medio chistoso el perrito yo creo es para que o el gato perro no sé para que nave trae su pulsera una pulsera pulsera muy bonita me gusta la pulsera y estas son creo cadenas ajá son cadenas hoy no perdí nada cuando abro cosas ah el reloj me gusta también cuando abro estas cosas siempre las pierdo la pelota que dice el baloncesto o qué es no sé qué dice play let's let's oh let's play juguemos juguemos este oh estas gafas aquí están muy muy bonitas me encantó esta muñeca muchísimo no se imaginan cuánto esas gafas no me gustan pero ahí está este le vamos a poner su collar y ya trató este collar este collar tampoco me gusta parece collar de perro o algo así pues cuántas ay Dios mío muy este muy ay como que no va todo esto junto no combina todo esto es una es muy extra no me gusta cómo combina este este sí me gusta la oh come on la pulsera ay come on chiquis es una pulsera y un reloj voy a poner la chamarra bueno ya no voy a poner sí o no ay es que me me vuelvo loco solo ya saben cómo estoy ay 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 come on girl come on miren qué chulada ay esas gafas no me gustan pero me gusta como el conjunto todo junto se ve pienso que se ve muy bien el cabello es una calidad media pero es bonito este yo creo que una vez que lo jueguen siento que necesitaba tener el cabello más largo pero yo creo que una vez con los niños las niñas o niños juegan con ellos ya se hace feo el cabello pienso no estoy seguro pero este necesito una buena ay que manchulada es una muñeca que me encantó mucho muchísimo qué bonita está esa cara tan hermosa fíjense la voy a sacar un poco más para que la vean qué linda qué linda qué linda oh my god me quedé enamorado de ella la pone el comer otras extras ya me andan ya me andan convenciendo las Barbie extras wow esta porquería no me gusta pero se la vamos a dejar ahí porque viene con esto las gafas tampoco no me gustan porque no se quedan bien me gustaría bien que fueran transparentes como estas no entiendo por qué este animal este tiene las gafas transparentes pero ella no pero si le queda bien si se las pones a ella bien fíjense quedan súper bien y pues se me hace que van a hacer de ella mejor pero bueno eso es todo creo que les voy a hacer un súper rápido video este creo que estamos en febrero este para que les haga muchos videos estos últimos días de febrero hoy es 23 que este va a salir el 24 hoy grabé dos videos wow aventada aventada la chica dos videos aventado pero bueno nos vemos en el próximo video bye